Mostrando su interés en la formación integral de profesionales, no solo académicos, sino también en infraestructuras adecuadas y de acuerdo a la modernidad, la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, sede Huaraz, dio inicio con la construcción de lo que será la ciudad universitaria de esta institución. En ceremonia realizada en el centro poblado de Picup y contando con la presencia de autoridades locales, procedieron al acto simbólico de puesta de la primera piedra. La representante de la empresa constructora destacó los aspectos más importantes de la obra, cuya culminación está programada para el próximo año. La obra básicamente va a consistir en la construcción de dos pabellones, el pabellón B y el pabellón C. El pabellón B va a constar de 16 aulas en cuatro niveles y el pabellón C va a constar de 12 aulas en cuatro niveles también. Cada nivel está interconectado, es decir, el estudiante en cada nivel pasará de un módulo a otro módulo. Vamos a tener un módulo de servicios generales y va a estar totalmente equipado con servicios higiénicos. En realidad la construcción es moderna, es una construcción que va a estar al servicio de la población estudiantil y de personal administrativo sin tener nada que envidiar a otras universidades también de nivel. El monto de la obra asciende a 9.600.000 soles aproximadamente y el plazo de ejecución es de 13 meses. La coordinadora general de la ULADEC Católica, en emocionado discurso, celebró la concreción de un enelado proyecto de la comunidad universitaria y la embregadura económico-financiera del proyecto, que beneficiará a más de 3.000 estudiantes universitarios. El sueño hecho realidad el día de hoy, que estamos en marzo del 2015, ese terreno fue adquirido en el año 2003, en julio, 25.000 metros cuadrados, los cuales el día de hoy ya hemos puesto la primera piedra y está empezándose la etapa de construcción. ¿Esto va a estar debidamente implementado, como están los locales de Huaraz, por ejemplo, con el tema informático, la biblioteca virtual y todo eso? Sí, así es, las aulas virtuales, las aulas modernas, la biblioteca, todo va a funcionar de acá. También contamos con laboratorios dentro de la fase A, están también los laboratorios para tanto la escuela de ingeniería civil y también la escuela de enfermería. ¿Esto significa que va a haber otras etapas más de construcción? Sí, una segunda y una tercera. La segunda es básicamente más para más laboratorios, más campos deportivos, quizás también una piscina, y la tercera es para condominios. Gracias por ver el video.